Durante la ceremonia de inauguración del 15º Foro Global Agroalimentario, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno entregará a la siguiente administración un sector agroalimentario en plena expansión, con los más altos niveles de producción y de exportación en la historia del país. El gobierno de Estados Unidos separó en cuatro meses a más de 6.000 familias de migrantes que cruzaron sin documentos la frontera sur, lo que duplica la cifra aceptada previamente por las autoridades de este país, de acuerdo con Amnistía Internacional. Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó que de acuerdo con los estudios internacionales, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la Base Aérea de Santa Lucía son compatibles, lo que no ocurre con la terminal aérea que se construye en Texcoco. La Secretaría de Economía señaló que México lamenta la decisión anunciada por el gobierno canadiense de establecer medidas de salvaguarda a ciertos productos de acero, la cual afectará a las exportaciones mexicanas de productos como tubería de perforación petrolera y alambrón. Con motivo del Día de Muertos, la película animada Coco, inspirada en las tradiciones y riqueza cultural de México, regresará a las salas de cine mexicanas del 26 de octubre al 1 de noviembre. Los días 23 y 24 de octubre se realizarán las semifinales de la Copa MX entre Pachuca Monterrey y Cruz Azul León, los cuatro equipos que siguen en la lucha por el título. El último trabajo científico que realizó el británico Stephen Hawking relativo a los agujeros negros fue publicado siete meses después de su muerte. Notimex, comunicación global.